Esto apenas arranca los primeros cinco minutos, viene Malcorra, ejecuta, atención, remate, ¡sí señor! ¡Gol de las Pumas! ¡Golazo! ¡Un gol! Hay que hacer para Nicolás Picón. Raúl, y aquí estamos viendo la repetición, ese... Precisamente al 13 de la primera parte, viene Mora, viene Mora, al palo todavía Mora, ¡sí señor! ¡Gol de Pumas! ¡Gol alazo! ¡Un gol! Dando Puebla, la pelota está afuera, Capitán Miguel España, antes del cuarto de hora Pumas está ganando por dos. Y mira que primero tuvo Puebla su oportunidad. Conjunto universitario, Tavó, aguanta la pelota, no tiene compañero, allá va la pared larga, puede meter el servicio, hay dos esperando, viene el remate todavía, la pelea, la media vuelta, el disparo, ¡Gol! ¡Gol alazo de Puebla! Esto de Puebla ya se ve con un poquito más de compromiso en este segundo tiempo. Sí, con otra forma, ¿no? Acuña, por el centro para Cavallini, la pared con Acuña, Acuña dentro del área, mano a mano, el toque atrás, el remate, ¡Gol! ¡De Puebla! El dos por dos del equipo. La cubre, y aquí estamos viendo la repetición, como tiene tiempo, espacio, sigue, sigue su pase, después viene el jugador, se queda frente, arriba, y después, bueno, viene el accidente.